¡Aplausos! Y la guitarra sonaba, la gata decía miau Y una estrellita bajaba para escucharla y luego subía Arriba del cielo azul, la gala, azul, la gala, azul, la gala, azul, la gala, azul, 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 azul Ahora no vivo más allí, no ha cambiado, no vivo más allí Subiendo una casa litísima, como la soña bastante En su extraño a mi gata, el machista de la trompa y de ver En sus cajas y tablanca con una ventana, arriba del cielo y dicen que anda, vamos a luchar Azul, la gala, azul, la gala, azul, 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 azulை, azul, azul, azul La guitarra sonaba, la gata decía Y una estrellita bajaba para escucharla Y luego subía arriba del cielo Azul, azul, azul Azul, azul, azul Azul, azul, azul Azul, azul, azul Azul, azul, azul